Muchachos, se puede, acá entre nos, por favor, y échale bonito, y viva Pedro Infante, señores, y gracias a mi querida Heidi por habernos invitado, mi querida Heidi, te quiero muchísimo, gracias por la invitación. Presumir a mis amigos, les conté, que en que el amor, ni una pena me alquilar, que en otro país, de tus besos libres, y gastar, unos tracos de felicidad, y les platiqué, que me encontré con hoy, Otro a otro, y en sus brazos, fui dejando de quererte, y el día no ofrezco, es el día de tu traición, y que hay momentos, que deseo de estar con tu besos, Y no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, Que es lo que ha sido de tu vida, acá entre dos, y siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, y no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, Que estoy llodeando sin rodear, porque respiro por la herida, Todos que debe romancar, Los chulos, cámelo Echenle un aplauso fuerte Acá yo no quiero, y quiero que sepas la verdad Y no he dejado de adorar, allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos, quiero que sepas la verdad Que hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Échale un aplauso fuerte Muchísimas gracias